Emergencias falsas que terminan en un gasto innecesario de recursos y hasta dejar en segundo plano casos reales urgentes. Es parte de lo que se vive en la Cruz Roja aquí de Pérez Celedón. Unas 10 falsas alarmas pueden ingresar al mes al Comité de la Benemérita en este cantón. Desafortunadamente sí, las falsas alarmas o las llamadas maliciosas, como algunos lo llaman, siguen siendo una situación recurrente, si bien es cierto ha bajado, pero sí siguen dando este tipo de llamadas. En estos casos hay situaciones muy graves y otras menos gravosas. Escuchemos ejemplos. Bueno, han habido incidentes graves y reportes no tan graves. Por ejemplo, uno hace como un año y medio aproximadamente, fue donde nos reportaron una microbus que se había salido con 15 personas, esto en el sector dominical, y se tuvo que desplazar 5 ambulancias, unidades de bomberos, fuerza pública y otras instituciones. Podríamos decir que eso es un caso muy grave porque fue un desperdicio de recursos de muchas instituciones. Pero a diario recibimos otro tipo de llamadas de personas que llaman, que cuando llegamos al lugar no hay ningún incidente, atropellos, golpes, caídas o cosas así. O inclusive estas situaciones pueden darse también por personas que efectivamente sí sufren una caída o así, pero que se levantan, se van del lugar y luego no cancelan el recurso. Entonces se convierte en una falsa alarma. En la Cruz Roja recuerdan a los ciudadanos que una falsa alarma puede hasta costarle la vida a otra persona. Esa es la parte más compleja, donde este tipo de llamadas, por la información que brindan, se les despacha a la unidad. ¿Qué sucede? Que en ese momento puede haber otros incidentes que sí son reales, que están necesitando una ambulancia y que se dejan en segundo plano. La otra opción es que una vez que están en el lugar donde se hizo la falsa solicitud, la ambulancia se demora más en llegar al nuevo lugar donde está siendo requerida. Entonces siempre va a haber una afectación de los usuarios y de los pacientes que realmente sí necesitan el recurso. ¿Y qué se puede hablar de sanciones para estas personas? Hay un mecanismo a través del 911, de la ley faculta, para multar con un monto específico, que es variable, pero hace un tiempo andaba cerca de los 80 mil, 100 mil colones, pero se carga el teléfono de la persona que realiza la llamada. Con la entrada de los prepagos, los números desechables y todas estas cosas, a veces capturar ese dinero es casi imposible. La responsabilidad en este tema juega un papel muy importante. Gracias. 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 Gracias.